Aquí, a diario, tocaremos los temas que le interesan a la mujer actual. Acompáñenos con ustedes, nuestras panelistas. Laura Donoso, Paola Justiniano, Martelina Tapuada, Susana Gutiérrez. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Dónde me voy a sentar? ¿Qué tal, chicas? Buenas tardes. ¿Hola, chicas? ¿Bien? ¿Almorzaron bien? Siempre. Yo no, así que me van a aguantar con hambre todo el programa. ¡Ay, grave, nos va a tocar! Así es, cuando tengo hambre me pongo de mal humor. Ya, Martina, no, por favor, no, por favor. Negativo, móvil 8. ¿Qué es lo que nos pone de mal humor? ¿Qué cosas nos pueden poner de mal humor? Como, por ejemplo, irte de viaje, desconectarte de la realidad, descansar, así sea maratónico tu viaje y despertés y que la pasés paseando y andando y todo todo el día. Volver a la realidad me pone de mal humor. Que se acabe mi viaje y volver a la realidad me pone de mal humor. ¿A vos te pone de mal humor eso? Sí. ¿A ustedes no? Me pone de mal humor que me freguen, que me freguen la irrealidad del viaje con mensajitos de trabajo. Ahí fue ya muy claramente definido, muy documentado lo que se llama el estrés post-vacación, ¿no? Sí, la depresión o el estrés post-vacación, que tiene síntomas muy similares a lo que es la depresión clínica, por ejemplo. ¿Es verdad? ¿Así tan fuerte? Sí, así tan fuerte, Pau. ¿Nunca has escuchado ese término de que, ay, necesito descansar de mis vacaciones? No, pero, pero, pero a ver. Me acaba de parecer tan gracioso eso que acabas de decir. Sí, pero es verdad, ¿no? Pero a mí me preocupa más que descansar de tus vacaciones, que finalmente, así sea agitada cuando vas, no sé, a un lugar que querés recorrer mucho, caminas, 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 o estás en algún parque, qué sé yo, y es muy intenso. Me preocupa más. Y el estrés este tiene que ver con volver a enfrentar tu realidad a tu trabajo, a tu casa, a tu día a día. Ya sé, ¿de qué te disfraza? Tu realidad y encima pagar el crédito de tu vacanza. ¡Qué horror! ¡Ay, me estresé! Me estresé más o menos. Y no necesariamente de tu trabajo, ¿no? Puede ser incluso de tu hogar. Llegas a tu casa, así las cosas, ¿no? Así la mugre. O sea, encima te la tienes que pasar de empleada, limpiando todo lo que te tardaste dos semanas en volver. Esa casa ni un dedo se movió, ¿no? O sea, así con la tierra. ¿Sabes para mí qué es lo más complicado de todo? Llegar al trabajo y volver a agarrar ritmo. Como que llegas y sentís que... Seguís desconectada. Como que la realidad te da un... Así, te da... Te sopapea. Te da un golpe de ida y uno de vuelta con 50 cosas que te pueden pasar en un día hasta que entras en razón y entras en ritmo. Y te parece... El primer día te parece como que todo dramático. ¿Les ha pasado? Totalmente. Y más aún si es que hay problemas que no fueron resueltos o aparecieron nuevos problemas en tu ausencia o se hicieron las cosas como vos no las hacés. ¿Sabes qué? Yo creo que ese es el detalle. El detalle es que vos llegas, ya bueno, cumpliste tu vacación, pediste dos semanas por X motivo, por último ni viajaste, ¿no? O sea, te quedaste a hacer tus cosas, qué sé yo, descansaste, fuiste a pasear un rato al parque, qué sé yo. Pero la cosa es volver, que te espere así el trabajo porque nadie pudo reemplazarte o el que te reemplazó te dejó más problemas de los que vos ya saliste dejándolos ahí, digamos, ¿no? Ya casi resueltos. Y llegar a que esté la persona ahí, la, 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 tienes que hacer, tienes que esto y vos desconectada y volver, creo que es un choque, digamos, ¿no? O sea, como que te choca volver a eso y agarrar otra vez el ritmo del trabajo. Es como que el día tiene más horas de las 24 horas habituales que tienes. ¿Cómo lo superás? ¿Cómo lo superás? ¿Cómo lo superás? Lo que dice Laura, cómo superarlo, yo por ejemplo me acuerdo que en el colegio siempre, te hacían empezar el colegio un jueves o un viernes. ¿Para qué? Para que la semana cuando empezabas tus clases no se te hagan tan largas. Sería tu colegio. Pero me parece súper pedagógico eso. Y me parece bien. Y me parece que podría ser aplicable a un tema de trabajo. Es verdad, ¿no? Volver un jueves. Claro, volver un jueves, un viernes, cosa que te quede cerca del fin de semana para que el shock, digas. O ir ya vos habituándote por tu parte, digamos, antes de volver. No, volvés, te tiran estas dos de ida y de vuelta que te digo, pero sabes que mañana descansás, digamos. Entonces, psicológicamente, me da la impresión, lo voy a probar, digamos. Cuando se posterga tu depresión post-vacación para el lunes. No, porque ya para el lunes te hiciste la idea, ya entraste como anestesiadita. Psicológicamente preparada. Como anestesiadita y fuiste recibiendo lo que pasó, te fuiste interiorizando jueves y viernes. No sé si puede hacer una relación. Filosófica tu propuesta. Ah, ¿cómo va a pensarla, digamos? Por último, si en mi colegio lo hacían, creo que alguna razón tenían, ¿no? Oye, también tomar el trabajo poco a poco. O sea, estás llegando, no te estás yendo. Entonces, tómate las cosas con calma. Un día resolvé un problema más chiquito, al día siguiente resolvé otro problema. Prioriza. De a poquito. Yo pues tengo un trabajo. No querer resolver los casos el primer día. Yo tengo un tipo de trabajo donde las cosas no te esperan. No llegan con anestesia, digamos. No te van a esperar tampoco, es que vos las resuelvas de a poco. No llegan con anestesia. Por eso es que por ahí me parece, aunque no lo planifique así, para volver de mis vacaciones. Yo me tomo vacaciones forzosas, porque mi temporada baja es bastante amplia en el rubro en el que yo trabajo. Te envidia. Entonces, hija, no aparecen ni los espíritus de la casa de los espíritus, digamos, ¿no? Con eso te digo todo. Entonces, forzosamente tenés que cerrar, digamos, consultorio por un tiempo prolongado, hasta que llegan los primeros boletines y recién los papás se alarman y empiezan a buscar psicopedagoga, digamos. Entonces, me cuesta bastante retomar, digamos, estas funciones, porque son varios meses, aunque vos estás muy segura de lo que haces en tu trabajo, son varios meses que tuviste que hacer clic ese corte, digamos, ¿no? Entonces, el retomar de nuevo, sí me ha funcionado mucho el ir agarrando de a poquitos pacientes, digamos, ¿no? Entonces, te vas adecuando, te vas adecuando y de ahí ya... Pero eso, por ejemplo, esa es tu facilidad, fue tú eliges el trabajar de a poco, digamos, ¿no? O sea, está en tus manos. Pero cuando no está en tus manos, cuando llegas, y como te digo, el trabajo te espera así, la presión por un lado, lo que tienes que rendir por el otro, a veces llegas hasta cuando están en cierre, ¿me entiendes? O sea, que ahí, yo he trabajado en producción, en una empresa, y me ha tocado, precisamente llegué en los días de cierre, tuve que retornar a mi trabajo, y me acuerdo que fue terrible, o sea, fue un baldazo, porque yo tomé, me acuerdo, unas vacaciones, pero era por motivos de trabajo, por otro trabajo que tenía que tomar los cierres. ¿Por modelaje, digamos? Ajá, de modelaje, entonces tuve que, bueno, pedí mis vacaciones, me las dieron, perfecto, regreso, justo cuando era el cierre, y como te digo, tenía más trabajo, estaba todavía estresada de lo que ya venía haciendo anteriormente. Te hicieron pagar con horas extras los días de vacaciones. O sea, y en cierre te quedas, obligatoriamente te tenías que quedar más de las horas que trabajas. ¿Cómo quedaste? ¿Cómo fue tu estrés ahí? ¿Cómo quedaste? Echa fleco, pues, ¿no? Eso es lo que quedas, y no puedes decir, no lo hago. No, porque tenés una responsabilidad. Es una obligación y una responsabilidad. ¿Cómo así frente a algo tan siniestro, iba a decir, como esto, digamos? Es que me pareció terrible llegar y encontrarte así, más de lo que dejaste cuando te fuiste. Yo renuncio, hija, yo creo. ¿De dónde saco el optimismo? En realidad no fue tanto los papeles lo que a mí me costó, en realidad fue los problemas, que había que resolver una cosa, había que resolver otra cosa, y ¿quién es el dueño del puesto? O sea, hello, yo, yo lo tengo que hacer. Además, yo creo que en algunos casos, cuando tenés, en el caso de empresas donde marcas tarjetas... Me voy a quedar de vacaciones para siempre. Así sería ideal, amiga. No aguantaríamos, porque nosotros somos adictas al trabajo. Sabes qué pasa, que volvés a ocupar tu puesto, cuando tus funciones son bien específicas, con un cargo de conciencia, con el cargo de conciencia que a veces tenés cuando dejás a tus hijos los primeros días después de que nacieron y tuviste que volver a trabajar. Más o menos ese mismo cargo de conciencia tenés cuando te saliste de vacaciones, la pasaste bomba, volviste y viste que tu realidad ahí no se movió y vos, sin embargo, venís. Y tu entorno laboral te pasa factura, como diciéndote, te fuiste a disfrutar, o sea, ahora... Yo no creo que sea en algunas empresas esa política. Bueno, en mi caso no creo que sea un pasar factura consciente, pero sí es que la maquinaria sigue funcionando y vos te bajaste del tren, el tren siguió andando y volvés, desconectadito y subiste como podás, digamos. Agárrate, Catalina, pero ¿sabes qué me ha funcionado a mí en esa situación similar a la de Martita? Una fotografía bella del lugar donde estuve. ¡Ay, de bella! Una fotografía hermosa. Esa es la mentalidad simila. Arriba de mi computadora, digamos, o entre el vidrio y el escritorio. Entonces estás ahí, saturando, no sé qué, y de repente ves y dices, yo fui, vos no, jefe. Siempre positiva la obra. No, pero es que tú tienes que verlo, o sea, que alimento porque decís, o sea, pucha, qué lindo esto que hice. Bueno, ahora, de trabajar, te transporta por unos minutos y como decías... A esa sensación bonita. Y como decías anteriormente, ¿no? Intentar mejorar las cosas en el trabajo, pero paulatinamente. O sea, si llegaste y te pillaste con cuatro torres, no pretendás, este... En un día acabarlas. En un día o en una semana acabarlas, sino priorizar, de repente hacerte un esquemita, una organización de qué cosas se deben solucionar ahora, cuáles pueden esperar hasta mañana y cuáles puedo delegar a otras personas, digamos, ¿no? ¿Se pudieron mostrar los síntomas que significan que usted está con depresión post-vacación? Así es. Síntomas físicos como, por ejemplo, el cansancio generalizado, fatiga y falta de sueño, lo que yo le decía, necesito descansar de mi vacación. Falta de sueño porque, claro, moves todas tus horas, tu rutina se mueve cuando estás de vacaciones. Claro, totalmente. Síntomas físicos como dolores musculares, falta de apetito... Eso nunca. ...y falta de concentración. Y el último dice irritabilidad, tristeza, falta de interés o nerviosismo. Esos son los síntomas psíquicos. Viste que tiene estrecha relación con lo que es la depresión clínica. Sí. Te cuento que no sabía cuáles eran los síntomas de la depresión clínica. Oye, pero según lo que dicen, bueno, según algunos estudios afirman que los expertos indican que es recomendable, lo que hemos estado hablando, adecuarse, o sea, volver unos días antes de lo que está planificada el regreso de tus vacaciones y la vuelta a tu vida normal, laboral, y volverte un par de días antes o una semanita antes para ir acostumbrándote, bueno, a lo que te va a tocar, pues no ir adecuándote y mentalizándote psicológicamente. O será mejor sufrir la depresión de un shock total nomás y quedarte hasta el último día disfrutando. No, no, eso fue lo que yo hice y me fue pele, pues. Sí. Ajá. Porque llegas, como te digo, tu cabeza está en otra cosa, llegas y hay cosas que resolver, papeles por hacer, y bueno, uno se va tranquilo, pero después, como dice Laura, te viene eso, ¿por qué me fui? O sea, la pasé bello, pero mira lo que tengo que hacer. O sea, unos días y mira. A mí me parece lindo lo que dice Laura, de ponerte tu fotito ahí del lugar donde fuiste, o la gente con la que fuiste, si no pudiste viajar. Me parece lindo también, me parece interesante la posibilidad que yo les planteaba de entrar a trabajar un jueves, un viernes, de ser posible. Me parece fantástico eso. Otra opción que me parece interesante, que me acabo de olvidar. ¿Volver unos días antes? No, Marcos. ¿Dejar de trabajar? No, dejar de trabajar, que soy buena, pero no es viable, digamos. ¿Dedicarte tu vacaciones? ¿De ir poniéndote al día poco a poco? Más bien, frente a eso, yo me ponía a pensar en mi primer día de vacación, hace unos días, ¿qué pasa si vivís en una eterna vacación? Tiene después el sentido, ¿no? Aburrido, la verdad que es aburrido. Entonces, aunque no sé, lo voy a meditar otra vez, digamos, pero si estás acostumbrado a trabajar, tenés que encontrar ese equilibrio y decir, valoraré la próxima cuando me vuelva a cansar de este corre-corre, otra vez, ¿no? O sea, para pensarlo positivamente, digo yo, creo que igual no es fácil. Porque la he vivido, pienso que la vacación muy prolongada, yo cuando decidí en una chipada de cables que tuve, que me pasa muy seguido, decidí tomarme un año sabático, dejar de trabajar y dedicarme a mi cuerpo, que según yo me iba a dar más plata. Y me renuncié al trabajo que tenía establecido en una empresa de granito y me fui a la Argentina a pasar unos cursos de entrenamiento funcional y plataformas vibratorias y crossfit y todas esas cosas. Feliz yo un mes pasando estos cursos de acondicionamiento físico, no voy a dedicarme a mi cuerpo. Volví y no era pues mi vocación, yo hago ejercicio porque me gusta a mí, pero soy pésima enseñándole o dedicándome a que otra persona haga ejercicio. Pero no te tomaste un año sabático, te tomaste un mes. Tengo un año sabático prácticamente porque mi curso fue un mes, dos meses de curso. Luego volví, segundo peor error de mi vida, que era el trabajar para mi marido. Yo te cuento que tengo un amigo que contrario a eso dice que cada 10 años uno debiera de tomarse un año sabático que te hace replantearte, ojalá todo el mundo pudiera, yo no he podido nunca en mi vida. ¿Sabes qué? Pero te hace, te hace como que reengancharte con tus objetivos. Creo que me enganché súper bien porque me di cuenta que me encanta el estrés del trabajo, me encanta la adrenalina. El corre, corre. No sirvo para los trabajos muy tranquilos, muy en el que yo decido qué hacer. Me gusta, en cierta forma, tener la imposición y la presión del tiempo encima porque siento que me mantiene viva. Y en ese momento, cuando yo era dueña de mi tiempo, yo decía, a esta hora voy a dar clases, a esta hora no voy a dar clases, voy a tener tal... Me sentí más frustrada porque todo el mundo quería hacer ejercicio a la misma hora que yo hacía ejercicio, ¿viste? Entonces, no, o me dedicaba a mi cuerpo o me dedicaba a los cuerpos de otras personas. No, definitivamente yo me desesperé. Vacación muy larga. Mira, a mí me pasa lo mismo. En estas vacaciones forzosas que les cuento que yo tomo todos los años... Pero son largas, son dos o tres meses las tuyas, ¿no? O sea, mis vacaciones forzosas van de noviembre a abril, querida. Largo. Pero en estos meses busco qué hacer. O sea, no es que me quedo haciendo nada. Como decíamos anteriormente, cuando vos estás acostumbrado a trabajar, yo trabajé por más de 10 años con horario y en un lugar, digamos, para otras personas, hasta que me independicé completamente, era semi-independiente. Y una vez me independizo completamente, me tocan estas vacaciones forzosas todos los años. Entonces, ¿en qué ocupo mi tiempo? Busco otras actividades alternativas, busco otro tipo de trabajos temporales, digamos, ya sean asesorías, proyectos, asesoramientos de tesis, etcétera, etcétera, etcétera. Y también me dedico a intensificar lo que a mí me gusta. Como decía Laura, es el tema del deporte, por ejemplo, ¿no? O sea, tengo más tiempo para dedicarme a mí, para hacer mi deporte, para leer un buen libro, pero leerlo a conciencia, digamos, no como... Pero cuando volvés a tu rutina intensa... Cuando vuelvo a mi rutina intensa, no me cuesta acondicionarme, porque como te digo, la temporada alta inicia con pocos pacientes. Entonces, voy agarrando el hilo y cuando ya me llega la parte fuerte, digamos, que es cuando tenés paciente desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche prácticamente, entonces ahí ya está mi cuerpo acondicionado. Obviamente sé que en esta temporada alta tengo que sacrificar otras cosas. De repente no me va a dar tiempo de ir a entrenar dos horas o tres horas, digamos. Sos una privilegiada, te digo, ¿no? Sos una privilegiada con ese trabajo. Tienes sus pros y sus contras. Claro, por supuesto, pero... No sé, como vos decís, te vas adecuando y gradualmente vas subiendo la intensidad de tu trabajo y eso es maravilloso. Otros tenemos un trabajo que es intenso todo el tiempo. Son mis meses sabáticos, anuales. Claro, otros tenemos un trabajo que es intenso todo el tiempo. No te da la opción de tomarte un break. Yo lo sufro, o sea, yo tengo que decir que para mí volver después de la vacación tiene nomás sus implicaciones y... Porque te lo quitan justo cuando le agarraste el sabor tan rico. Creo que eso es lo que cuesta, ¿no? Claro, porque son solo 15 días los primeros 5 años. Después de 5 años tenés 20 días, ¿no? Sí. 15 días y después de 5 años, 20 días hábiles, ¿no? Estamos hablando. Ah, entonces te lo hacen oler más o menos el pedacito de chorizo del churrasco y... A mí a veces me pasa que cuando vuelvo, o sea, cuando ya estás acostumbrada y estás en ritmo, ya todo te parece normal y natural, pero cuando volvés decís, yo aguanto toda esta presión, digamos, ¿no? O sea, me ha pasado muchas veces al volver, como decía Martín, a esta... Es que una oportunidad para mis vacaciones que no viajé y no tenía hijos todavía, me hice adicta de una novela. Justo cuando volví a mi trabajo, la novela era a la misma hora que yo entraba a trabajar en la tarde, después de almuerzo. Sufrí como si... Mira, ¿sabes cómo sufrí? En YouTube buscando los capítulos de la novela. El mayor estrés post-vacación de Laura a perderse el final de la novela, ¿una cosa así? Sí, no había en esa época... Hay de todo. Hay de todo en la viña del Señor. Vamos a hacer una pausa y luego regresamos con más, aquí en Palabra de Mujeres. Tu tema favorito. Tengo algo para vos, mi reina. Tu tema favorito. Aquí podés apoyarte para llorar. Tengo todo el tiempo que tenemos que comer sanito, hacer ejercicio, comer... No, coma mal. Porque ¿sabe qué? Los alimentos malos tienen algo bueno. ¿Cómo qué? Uy, chocolate, cuando estás triste no te eleva la autoestima. Ah, obvio. Claro que después te ves gorda, ¿no? Yo le hago caso a eso que me dicen todo el tiempo. Pero bueno... Pero ya viste que no tú les hagas absoluto, ¿no? No le digan a las chicas de Body Rap que no les hago caso. No, pero ya viste que no les hagas absoluto, ¿no? Y que hasta a veces romper las reglas de vez en cuando hasta psicológicamente te ayudan algo. Estamos acá todos los días con más sanito, verdurita, frutita, yogurcito. Pero hoy día queremos hablarle de comer chata. Es como buscarle el lado amable a las cosas, digamos. Ese es tu punto hoy. Sí, y que las cosas, nada es malo. Los alimentos que consideramos malos también nos pueden aportar algo bueno para nuestra salud. Así es, porque además... O para mi ánimo. O para tu ánimo, exactamente. Pero para hablar del tema tenemos una excelente invitada, se trata de Romy Rivero. Es licenciada en nutrición y dietética. Yo la traigo. Y nos va a acompañar precisamente para hablar de eso. Los beneficios de los alimentos. El lado bueno de los alimentos malos. ¿Cómo estás? Exactamente. Buenas tardes, bienvenida. Hola, hola. Hola, ¿cómo estás? Querida Romy, además nutricionista con esa pinta, yo le creo más o menos, ¿no? Bienvenida a la pie de la letra. Vamos a seguir todos sus consejos. Gracias. Gracias. De verdad. Porque es bonito ver una nutricionista que te vende los aspectos, ¿no? Que practica lo que predica. Exacto. Ese es el principio. Te dirás mirar en la piel, mirar en el cuerpo. Bien, che. Bien. Después de todos los piropos, queremos hablar de esos alimentos tan mal publicitados, que en muchos casos no es mala publicidad, pero que nos relacionamos con cosas como que, por ejemplo, si tomas mucho café, te va a salir celulitis. Porque dicen que el café es bueno para aplicártelo tópicamente, pero que cuando lo tomas, cuando lo tomas, te va a salir úlcera. O te van a salir úlcera. Y no había sido tan malo, ¿no? Exacto. Realmente todos los alimentos son, bueno, tienen sus propiedades, como dicen ustedes, estimamos esos alimentos que son malos, pero realmente todos los alimentos tienen algo bueno cuando nosotros los consumimos en las cantidades adecuadas. Ese es el punto. Cantidad. Sí, en la cantidad. Sí, exacto. Ese es el punto clave, la cantidad adecuada y la forma como nosotros lo estamos consumiendo. Y hablando de cantidades, tenemos unos cuadritos de algunos alimentos que nos gustaría poder verificar con vos, uno por uno. A ver, estábamos hablando ahorita del café. El café, dicen que posee sustancias antioxidantes. ¿Cuántas tacitas de café son permitidas al día? ¿Y con qué frecuencia? Exactamente. Justamente, como dicen, el café, por ejemplo, tiene excelentes propiedades antioxidantes, como lo estaban diciendo. Y estos, por ejemplo, nosotros debemos consumir aproximadamente máximo unas cuatro tazas de café. Máximo cuatro. Así, al día. ¿Por qué? Porque justamente... Sí, entonces estamos hablando que también una de las sustancias que es el boom o el que siempre nos las ponen con el café es la cafeína. Sin embargo, también nosotros sabemos que hay muchos otros productos en el mercado que también contienen cafeína, como son todos los energizantes, las bebidas de cola. Entonces, también nosotros tenemos que ver qué otros alimentos estamos consumiendo durante el día para que no excedamos a la cantidad de cafeína que nosotros necesitamos. Aquí, Mimi, yo tengo un tío que siempre que le invitas una tacita de café me dice, ¿chiquita o de verdad? Ah, eso. Aquí, tacitas de café. ¿De las chiquititas de café o tacita de té? O tacita de café. No, mira, y mucho esto depende de cómo preparamos el café. Hay personas que para una tacita pequeña echa como dos cucharillas de un café o muchas también para una taza grande solamente echa una cucharilla de café. Aguafe, le dice mi padre a ese. Aguafe, exactamente. Entonces, muchas veces sucede eso. Y entonces estamos hablando de una cucharilla de café colmada para una taza de café. Del café instantáneo. Del café instantáneo para poder consumir máximo hasta cuatro tazas de café al día. No está mal, me parece bastante tolerable el tema de las cuatro tazas. Y vamos a estar todo el día así como conejito de publicidad de pilas. Imagínate yo si vivo así. Y justo. Y eso influye mucho, depende de la persona. Por ejemplo, si una persona no está acostumbrada a tomar café, pues lo toma y tiene insomnio porque realmente el café, bueno, con la sustancia de la cafeína actúa directamente a nivel del sistema nervioso central. Yo me tengo miedo, pues, hija, porque yo creo que yo tengo la uraína. ¿Por qué? ¿La uraína? Sí, la uraína. Entre los alimentos, entre la uraína y todas estas cosas, normalmente los aceites tienen muy mala publicidad, pero hay un aceite que es el aceite de oliva del que se habla bien. Aceite de oliva, dice, es un aceite monoinsaturado que cuando se consume con moderación ayuda a mantener los niveles de colesterol malo al margen. Porque cuando usted va y se hace un análisis de sangre le sacan dos tipos de colesterol, ¿no ves? El HDL y el LDL. Son el bueno y el malo, más o menos, ¿no? El malo tenemos que bajarlo y el bueno tenemos que subirlo. Y el bueno lo subimos con productos como el aceite de oliva. Exactamente. Muchas veces cuando nosotros estamos comenzando una dieta, que muchas veces llamamos dieta, decimos aceite cero, ¿no? Y ahí estamos muchas veces cometiendo un error, porque el aceite de oliva es uno de los aceites, especialmente el extra virgen, es uno de los mejores aceites para el organismo. Este aceite tiene productos, también es antioxidante, nos da muchas, nos previene esto de los radicales libres, entonces realmente el aceite de oliva, consumirlo también es la cantidad adecuada. Pero, ¿cuánto es la cantidad adecuada? Entonces, si nosotros vamos a comer una ensalada, por ejemplo, un plato personal. O sea, no es aceite de oliva para hacer papas fritas, digamos. Exacto. Si nosotros, bueno, por ejemplo, hablando de eso, que es tan importante el aceite crudo, porque si nosotros estamos cocinando, fritando el aceite de oliva, ya todas sus propiedades cambian. Por el calentamiento, pues sufre una transformación que es dañina para la salud, aunque sea de oliva, que muchas veces dicen, no, yo frito con aceite de oliva. Entonces, ahí está mal. ¿Y cómo podemos fritar? ¿Por nada? No, pero nada. Es que realmente debemos evitar lo que son las frituras. Podemos tener otro tipo de cocción, por ejemplo, al horno, a la plancha. Pero si no tenemos, ¿cómo hacemos un pollito a la plancha porque no tenemos la sartén adecuada? ¿Cómo hacemos? Y no quiero el vidrio. O sea, uno. No, bueno. Ahora hay unos sartenes que dicen fritados sin aceite, ¿no? Sí. Unas tecnologías en sartenes que han salido, te paso el dato, mamita. Que supuestamente podés fritar sin la necesidad del aceite. Y creo que funcionan a base de agua, algo así. Pero me quedo con la... ¿Cuánto es una...? La cantidad. Sí, exacto. La cantidad adecuada, lo ideal que nosotros para el aceite de oliva, para un plato de ensalada personal, es máximo una cucharadita de aceite de oliva. ¿Cucharada o cucharita? ¿Cucharada? ¿De sopa o de postre? De sopa, pero no colmada, sino a raza. Sí. ¿Raza? Sí. Exacto. Es una cucharada... Eso de que las grasas son malas, entonces no aplica en las grasas buenas, que son aceite de oliva, palta, almendras, ¿no? Exacto, todas las grasas. Y tenemos otro tipo de grasa también en los cuadros, lo podemos constatar, como por ejemplo la mayonesa. Así me... ahí sí que caí... te cuento... Ay, me encanta. ...lo de la mayonesa. La mayonesa es rica en calorías y grasas, sin embargo contiene omega 3 y omega 6, y es una fuente de grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas. ¿En buen cristiano? Sí. Bueno, traducción. Traducción. Ok, este... justamente la mayonesa está hecha a base de aceite y de huevo, es la base de la mayonesa, ¿no? Y obviamente ya le echan un poquito de limón, de sal y hasta la industrial es la misma composición. ¿En qué nos aportan el omega 3 y el omega 6? Entonces, esta mayonesa, ahora ahí es lo que nosotros debemos de dejar. Por ejemplo, si nosotros particularmente podemos hacer una mayonesa casera, nosotros podemos hacerla con un aceite de oliva y, por ejemplo, colocar el huevo. Entonces, ahí nosotros estamos prácticamente 100% seguro de que esta mayonesa... De lo que contiene. De lo que realmente contiene. Bueno, porque muchas veces en los productos industriales, obviamente no están utilizando el aceite de oliva, ¿no? Sino otros aceites. Sin embargo, también estos aceites, como son crudos, no han sufrido esta transformación del calentamiento. Entonces, también un aceite de maíz tiene propiedades benéficas para el organismo. Pero ahí también es la mayonesa. Por ejemplo, si nosotros estamos comiendo mayonesa con nuestras hamburguesas, más papas fritas y todo eso, ahí ya es lo que se nos viene un poquito. Pero, por ejemplo, dos cucharitas para una ensalada, por decirlo, hecha en casa, podría funcionar. Podría funcionar. No, obviamente, una vez, si estamos haciendo una dieta un poco rígida, ¿no? Un plan de alimentación que queremos mantenernos prácticamente para evitar aumentar de peso, para tener una alimentación saludable. Entonces, ahí podríamos tener dos cucharillas. Cucharillas. Si no, me la pongo en el cabello y un baño de crema que ya te voy a poner. ¡Ay, la risa! El huevo es otro de los alimentos que siempre dicen, el huevo te eleva el colesterol. El huevo es malo para el hígado. El huevo que te da peritonitis no puedes comer huevo. ¿Cómo estás sufriendo, Renatita, a ver, ahorita, que no puedes comer huevo? Una vez a la semana, ella que pide todos los días. Quiere desayuno, almuerzo y cena a comer su huevito. Y no hubiera sido tan malo, te cuento, el consumo de los huevos no aumenta la incidencia de enfermedades cardiovasculares, ya que más bien es pobre en grasas saturadas. Sí. Hasta que lo hago frito y revuelto, ¿o no? Hasta, bueno, revuelto muchas veces no necesitamos nada de aceite, ¿no? Mucho. ¿Usted será? Si lo hacemos en un sapatronado... ¿Se come o no se come? Se come también. ¿La yemba también es buena? También es buena. Así que cuando estás haciendo fisicoculturismo, te dicen cero yema de huevo. Sí, porque es justamente, eso es algo muy importante, es cuando nosotros tenemos que diferenciar, si es que yo tengo, por ejemplo, una patología, puedo decir, el huevo, tengo que restringir el consumo. ¿Qué tipo de patologías? Por ejemplo, si estoy con el ácido úrico muy elevado, ahí tengo que restringir el huevo, la yema, pero puedo consumir la clara, porque realmente el huevo es un alimento que nos brinda proteínas y los aminoácidos esenciales para el organismo. Entonces, es un alimento que especialmente los niños deben consumir. Eso le iba a preguntar, ¿qué hacemos con los niños y el huevo? Porque yo siempre escuché que hasta cierta edad a los niños no hay que darles huevo. Sí, ok, eso sí, es muy importante, que el niño después de un año de edad recién puede iniciar a comer huevo. Bueno, en la alimentación... ¿Tiene idea por qué? Sí, porque justamente huevo, pescado, la piña, los cítricos, estos alimentos se deben dar a los niños después de un año de edad porque son más... ¿Difíciles de digerir? Sí, aparte, un poquito más puede tener propensos a dar alergias antes de un año de edad. Luego ya el niño puede iniciar y muchas veces las mamás dan uno de los primeros alimentos también antes del año, dan huevo, ¿no? Claro, el huevito a la copa que le llaman, ¿no? Sí. Tan rico con pan francés, el picado, mejor si es la marraqueta paseña. ¿Se hace hoy? Está con hambre. Mejor si es la marraqueta paseña. Nada mejor que eso, la marraquetita. No, no se la pasa a comer marraqueta. Vamos con otro. ¿Los carbohidratos son el terror de Martita? Yo creo que son necesarios, pero en cantidad y solamente yo lo consumo en el almuerzo. Te diré, Martita, que los carbohidratos son buenos en todo momento. Ellos son la fuente de energía más importante de nuestro organismo, parte esencial de una dieta saludable y es más, te voy a decir algo que me dijo también otra persona, que es el principal alimento de tu cerebro. Si vos querés tener un cerebro despierto, come carbohidratos. Pero hay ahora esto que dice Martita, es como, como, como decirlo, me falta la palabra, pero la panacea, así, lo perfecto, hace muchos años, es bajar tus carbohidratos, vas a bajar, claro, vas a bajar rápidamente de peso, es como la dieta boom desde hace... El carbohidrato es lo que se convierte también en azúcar y te permite la oxigenación cerebral, ¿verdad? Sí, exacto. Es que también cuando nosotros hablamos de los carbohidratos, tenemos, hay una división entre los alimentos y los carbohidratos, los simples y los complejos. Entonces los complejos, que son todos los que nos brindan, los cereales, integrales, los panes, esos son los que nosotros debemos consumir en mayor cantidad. Sin embargo, como decía Laura, los carbohidratos son el que debe de cubrir aproximadamente en una dieta el 60% de las calorías que debemos consumir durante todo el día. Del 55 al 60%. Inclusive en un régimen de alimentación para bajar de peso, estamos hablando, aunque sea una dieta de 1.800 calorías o de 2.000 calorías. Pero no hago nada con una dieta de 1.800 calorías. Lo que pasa es que están considerando ustedes carbohidratos solamente las harinas, los panes y cereales. Carbohidratos también son las frutas. También cotidianos. También la leche, los lácteos contienen carbohidratos. También algunas verduras contienen carbohidratos. Los frutos secos contienen... Te lo digo yo que con el tema de la diabetes y la bombita, digamos, vivo calculando mi cantidad de carbohidratos, digamos, ¿no? Sí. Cargo mi enciclopedia. Sé cuántos carbohidratos tiene un pedazo de pizza. Pero me imagino que, ajá, eso a lo que yo me voy, me imagino que tendría que ser calculado. Por ejemplo, este es mi régimen. En el almuerzo, como mayormente o papa o como arroz. Exacto. O sea, uno de los dos. Exacto. No consumo los dos. Pero no comes más durante todo el día. No, al medio, casi cerca al mediodía, puedo consumir una manzana verde o tomo unas proteínas, que son unos suplementos, digamos. Esa es mi dieta. Surgen. No, entonces, eso es lo que hago, digamos, antes del mediodía, el mediodía almuerzo eso y en la tarde puedo almorzar, o sea, puedo algún pan integral, algunas cositas así. Pero es con periodos de tiempo, con separación, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Unas tres, cuatro horas. Los cinco tiempos de comida, ¿no? Que debemos consumir. En cuanto a los carbohidratos, como yo les decía anteriormente, este, realmente muchas, el error que nosotros cometemos a diarios, este, es que los carbohidratos los consumimos en exceso, ¿no? En nuestros platos tradicionalmente está el arroz y está la yuca. Nadie se come en solo cuñapeles. Claro, ¿no? Entonces, y eso... No, pero la comida fundamental es el arroz y un pedacito de carne, por ejemplo, o un pedazo de pollo, pero el arroz. Claro, pero y ahí está. Yuca o papa. Claro, ahí está el error, ¿no? La mitad de nuestro plato es de arroz o de yuca, y el arroz y yuca. La carne, un pedacito, y la ensalada, un redondito así, ¿no? Entonces, ahí... El decorado del arroz. Entonces, lo que nosotros debemos hacer es cambiar eso, ¿no? El carbohidrato tiene que ser una pequeña porción y la porción más grande de nuestro plato son las verduras, ¿no? ¿Cuál es tu verdura ahí, más o menos la aceituna que decora? La cebollita verde. La cebollita verde de la arroz primavera. Otro alimento que ha estado estigmatizado como malo, el queso. ¿Había escuchado usted? Yo me muero sin queso. Yo creo que su sangre yo no me muero. Es un producto derivado de la leche, fuente muy importante de calcioproteínas, indispensable para la formación de huesos y tejido muscular. Las proteínas de los lácteos, antes eran como que anulados de toda dieta fisicoculturista y ahora la nueva tendencia de los top top en California, que es la meca del fisicoculturismo, es las proteínas de los lácteos. Es una proteína distinta. Sí. Bueno, realmente el queso, uno de los mayores, lo que mayor nos proporciona son proteínas y también calcio para, bueno, el calcio, el zinc también, porque obviamente es derivado de la leche. Entonces, los quesos para nuestra alimentación tiene que ser también consumido como los lácteos, o sea, es parte de los lácteos y debemos de consumir diariamente una porción de esto. Pero una porcioncita, ¿no? Porque lo que pasa es que yo no me mido en la queso, en otro, en un colo, una porción. Porque tiene mucha grasa, pues, ¿no? De todas maneras. Pero depende de qué queso. Hay un montón de derivaciones de queso, digamos, ¿no? Pero digamos que el más rico es el que tiene más sal y miro. El más dañino es el más rico todavía. Es el más rico. Bueno, el más rico es ricota. Sí, el ricota es el que... Ese es el que tiene menos grasa, si hablamos de eso. El bleier, el ricota, ¿no? Sí, esos son los que tienen menos... Yo lo siento saladísimo, así. Y no, supuestamente no tiene sal, pero yo lo siento salado. Sí, y son los que tienen menos cantidades de grasa. Mira vos. Bueno, y a los amigos que les gusta la parrillada y que siempre les dicen, no comas tanta carne roja, el ácido úrico más o menos, pues les cuento que la carne roja es rica en proteínas. Y este tipo de carnes contiene todos los aminoácidos esenciales, además de hierro, zinc, potasio y vitamina B esenciales para el organismo. Esto es algo, el eterno debate de los vegetarianos. Sí, justamente con la carne, bueno, las personas que son vegetarianos siempre nos están diciendo de la parte negativa de la carne. Sin embargo, las carnes rojas de la cual estamos hablando son esenciales para el organismo. En primer lugar, nos aporta las proteínas y los aminoácidos esenciales. El hierro, que este tema del hierro es tan fundamental, principalmente en nuestros niños. Nosotros acá en Bolivia tenemos más de un 10% de niños con problemas de anemia. Y les comento que anteriormente en estudios que se han hecho y particularmente en la práctica lo he visto, muchas veces decimos de la anemia solamente en los niños de bajos recursos. En nuestro medio tenemos niños que estamos de cuello y personas adultas también. Y tienen problemas de anemia y justamente es por la alimentación. ¿Y cuánto de carne roja? Bueno, las cantidades. ¿Cuántas veces a la semana? ¿Cuántas veces a la semana? Porque a veces te dicen solo dos. ¿Cuántas veces a la semana y cuánto? O tres veces a la semana carne roja. Sí. ¿Cuántas veces? Entonces, nosotros podemos comer unas tres veces a la semana carne roja. Y la cantidad de carne que debemos de consumir es como unos 120 gramos. ¿Una punta de ese yo solita? Y yo dije, lo que pide tu cuerpo, va a decir a alguien. Así yo pensando. Yo no soy tan como carne, te debo decir. Una punta de ese yo solita. Claro, entonces nosotros y nuestra cultura. Bueno, acá en Santa Cruz nosotros estamos acostumbrados a comer mucha carne roja y los churrascos. Es rica. Y el problema es que muchas veces consumimos gran cantidad de carne. Y aquí otra duda, mi querida, mi doctora Corazón. ¿Carne roja bien cocida o medio cruda? O esa que usted la pincha y dice... Ay, qué horrible eso. Porque es que es verdad. A mí me encanta, la verdad. Tres cuartos. A mí me gusta bien cocida. No que esté así sangrando. A mí me gusta así que sangre. ¿Qué pasa con eso? Que la pinches y haga mucas. Bueno, justamente eso más viene por el tema digestivo y porque también, bueno, la carne está expuesta y tiene bacterias. Entonces es recomendable consumirla bien cocida. Particularmente, me gusta igual el término mu. Particularmente me gusta el término mu. Pero lo ideal es que nosotros la consumamos más cocida. No, no, tampoco así cocida carbón. Como una zela. Claro, ¿no? Como una zela. Cero carpaccio. Claro, pero cocida, ¿no? Es ideal. Para evitar, como te digo, cualquier problema, enfermedades y bacterias que muchas veces pueden tener. Y este que es el que más me gusta y aunque me digan que es malísimo, malango, súper malo, maléfico, voy a dejar de comérmelo. El cacao, el chocolate. Ahí están tus verduras, Elay, Susanita. No te digo que el chocolate está hecho de cacao, que es una planta. El chocolate es una ensalada. Estoy tragando delgadingo. Temido por la gran cantidad de grasa y azúcar que contiene, sin embargo, su consumo moderado, moderado. Ofrece numerosos beneficios porque tiene propiedades antiopiérmicas. Como diría la chilindrina. No te escucho porque tengo orejas de pescado. Sí, somos dos, hija, porque llevo a diario así mi barrita de chocolate de desayuno, digamos. Ah, ojalá fuera bien, el desayuno. Ojalá fuera pues la barrita. Desayuno de campeona. Yo a veces cuando exagero, tengo mi bolsa que me esté esperando en mi casa, ¿no? O sea, a nada más voy, chan, 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 chan. A mí me sirve hasta el chocolate en polvo. Pero mi padre tiene la culpa. Porque yo me acuerdo que cuando éramos niños, nos llevaba al cine, al cine, un cine que había al frente de la plaza principal. 40 grados de calor, mis hermanos y yo con unas chamarras de jeans que tenían un bolsillo del tamaño de mi espalda. Y el bolsillo iba lleno de chocolates. Pero el bolsillo no te molos. El mansillo de la mala. Eso no es moderado. Que nos diga que es moderado. Por eso digo que mi padre tiene la culpa, porque él me hizo chocolatera y hasta el día de hoy... Yo te dije porque él me hizo traficante de comida. Hasta el día de hoy, yo así estoy haciéndome la opa que no hay postrecito, digamos, después del almuerzo. Nena. Chocolatito. Bueno. Bueno. Más fácil de la toma del lujo. Inevitable. Tanto es moderado para un chocolatito. Ok. Ahora, justamente como decía, las propiedades del cacao, una de las propiedades antioxidantes, son muy buenas. Y ahí nosotros debemos de ver el producto, la cantidad de cacao que tiene. Porque también hay muchos chocolates que son demasiado refinados y ya contienen mucho azúcar. Cuando nosotros consumimos un chocolate y vemos que es el chocolate amargo, entonces este chocolate es menos refinado, es más... El otro día leí eso, precisamente en una revista de estas de músculos y no sé qué, que se compra mi marido, que, por ejemplo, el chocolate que estás comiendo, decía, ya no es chocolate. Cuando es muy refinado, cuando es chocolate con leche, cuando es chocolate con no sé qué esencia, tiene tantos compuestos, tanta grasa... Porque me voy a ir, porque lo menos que tiene es el cacao. Exacto. Y que lo mejor es el chocolate amargo. Y ahorita, chocolates nacionales, están haciendo chocolates dietéticos, amargos, nacionales, o sea, azúcar ahí. Azúcar. Martita sabe taboada, ¿no ve? Espectacular. Es que el otro día probé uno, muérense, con sal del salar de Uyuni. Ah, lo probé. Espectacular. O sea, un chocolate con pedacitos de sal de Uyuni. Sí, está muy bueno. Sí, realmente eso es lo que, si vemos, si queremos ver y queremos tener las funciones del chocolate, del cacao y la función antioxidante, es realmente que podamos consumir un chocolate que veamos que sea un poco más puro, ¿no? No tan combinado ni tan refinado. Pero un cuadradito o una barra. Por eso yo no estoy oxidada, porque yo como alto chocolate. Te propongo verle helado bueno a una cosa que normalmente no le vemos helado bueno. A lavar los platos. Así es. Lo que usted coma, ya sea una comida saludable, no saludable o la que le propongamos, y ensucia su platito, lávelo con Bristar. Ahora las damas de casa ya no deben preocuparse, porque llegó una nueva línea de productos de limpieza. Se trata de Bristar, toda una gama de productos para el hogar. Ahorra tiempo y esfuerzo y comparte más con tu familia. Con el nuevo lavavajillas Bristar, porque Bristar te ofrece más espuma, más rendimiento, más cantidad y cuidado de manos. Encuéntralos en mercados y supermercados de todo el país. Bristar, limpia tu hogar y no tu bolsillo. Es un nuevo producto del Grupo Venado. Estábamos hablando con Susanita aquí de plantar nuestra plantita de cacao en el patio. De mi casa, aunque sea en una maceta. No, mis hijos lo están pensando seriamente, te cuento. Y les dice mi esposo que para hacer una tabla de chocolate necesitan unas mil plantas. Y están buscando dónde van a entrar las mil plantas. Bueno, quiero agradecerle a nuestra invitada, muchísimas gracias Romy, por enseñarnos el lado bueno y el lado de la mesura. Que vamos a intentar tenerlo en cuenta. Pero viste que esos alimentos que consideramos malos, tan malos no son. Mesura. Son buenos. Cantidades adecuadas. A que te digan que no. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Volvemos enseguida con más. Llegamos al final, acá en Palabra de Mujer. Y queremos agradecerle a las tiendas que nos acompañan todos los días vistiendo nuestra apariencia para usted. Antes de eso, empiezo con los pies. Agradecer a la gente de De Paso. Gracias a la gente de Morena Rosa por el vestuario. Mis accesorios son de Clavio Mercado y mi arreglo personal de 0722. También les quiero mostrar los piecitos y estas bellezas de De Paso. Mi vestuario es de sexto sentido. Mi arreglo personal siempre tiene el sello de Ozono y el cuidado de mi figura lo dejo en manos de Bodyguard. Mi arreglo personal como todos los días, confiado a 0722. Tengo que mostrar estos hermosos zapatitos que tengo gracias de la mano de Carmen Steffers. Miren, son muy cómodos, la verdad, me encantan. Un color muy combinable. Que viene de la mano también de la ropita de Claudia Karen, que me viste todos los días. Y de las chicas, por mi arreglo personal, a Salón Marilisi, mandales un gran beso por tenerme el pelito así arregladito todos los días. Chicas, si quieren, chicas, chicos, público en general, que nos siguen día a día. Si quieren dar alguna opinión, no sé, dudas, algún, no sé, algún entrevistado que quieren que volvamos a traer. O decirnos que somos simplemente las mejores del TAC. Mujeres, mujeres, somos nosotras las demandas porque somos mujeres.